Yo sé que me estás olvidando Yo sé que me quieres dejar Ya lo he notado en tus manos, ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios con su tan frío besar Yo sé que tú quieres dejarme Por mí ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Y déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Ya lo he notado en tus manos, ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios con su tan frío besar Yo sé que tú quieres dejarme Por mí ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras Déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios Otra manera de amar Yo sé, yo sé, yo sé Otra manera de amar Yo sé, yo sé, yo sé Otra manera de amar Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Gracias.